La verdad que el partido era complicado, era contra todo un Eibar de primera división ya más real de lo que el primer equipo sobre todo se va a encontrar este año y bueno, creo que hemos estado bien, hemos sabido sufrir cuando no hemos tenido que sufrir luego en ataque hemos tenido nuestras ocasiones, no hemos sabido acertar pero bueno, creo que el equipo ha hecho un gran esfuerzo Pues bueno, la verdad que ellos eran físicamente muy fuertes, se les veía que tenían mucho ritmo que es un equipo ya asentado en primera división y bueno, el equipo quizás había bastantes jugadores del Promesas pero bueno, creo que hemos sabido competir y lo que te digo, hemos tenido nuestras opciones para llevarnos incluso el partido Sí, bueno, esto ya sabemos los del Promesas que es un premio para nosotros y bueno, muy contento de poder ayudar al primer equipo, de seguir contando con algunos minutos y de preparar sobre todo el comienzo de liga Gracias por ver el video